¿Cuál es la historia de Daniel Martínez? 225 millones de dólares. Pasó la administración de Martínez y después la Sendik, y hoy la deuda de ANCAP son 2.250 millones de dólares. Esa es la gestión que hizo Martínez. Eso saben los montevideanos a la hora de van a poner, ¿saben a quién pueden elegir? Daniel Martínez quiso hacer una gestión y revitalizar el cemento, la compañía de cemento. ¿Saben cómo funciona hoy la compañía de cemento? Hoy pierde 40 millones de dólares. Y una compañía similar a la de ANCAP, que es privada, y que factura lo mismo, gana 40 millones. Eso no es mala gestión. Después Martínez hizo el invento de Alur, que hoy lo subsidian con 100 millones de dólares para que no dé pérdidas. Eso es lo que queremos para nuestro país, eso es lo que queremos para la Intendencia, este tipo de gestiones. ¿Usted estuvo estudiando con cuidado, por lo visto, la gestión de Daniel Martínez? Por supuesto. ¿Tiene números, tiene papeles con los que ha venido esta entrevista? Sí, señor. Tengo papeles y lo puedo decir. Y lo tengo refrendado, así como de la gente que él puso. ¿Por qué se focaliza en Daniel Martínez? Porque creo que Daniel Martínez es el que la gente puede decir, tuvo una gestión. La señora Topolanki no ha gestionado. Yo digo, no tiene experiencia, no tiene capacidad, porque no ha gestionado. Entonces, cuando la gente piensa que Daniel Martínez gestionó ANCAP, yo le quiero decir cómo gestionó. Y yo quiero dejar claro... Se está aludiendo incluso a gente del propio Partido Colorado, por ejemplo. Hay dirigentes colorados que han dicho, entre Luciato Polanki y Daniel Martínez, para que las cosas salgan mejor en Montevideo, yo voy a votar a Daniel Martínez. Bueno, tal vez no está más en conocimiento de esto. Gracias por ver el video.